Música Bueno señores, saludos, saludos, gracias por estar con nosotros como cada semana en este espacio Vía Informativa con un servidor Aneudi Pimentel. En el día de hoy necesariamente tenemos que abordar el tema, el tema del caos, el tema de este fenómeno por llamarlo de alguna manera Producto de la negligencia propia de las autoridades provinciales de nuestra provincia de Puerto Plata El caso del peligro de colapso, que algunos colegas comunicadores están hablando de colapso El puente aún no ha colapsado, está intransitable por el peligro que representa, pero no ha colapsado O sea, el término adecuado es el peligro de colapso que presenta por el deterioro este puente de Sabaneta de Cangrejos Yo me tocó vivir, señores, una situación caótica Yo venía bajando desde Puerto Plata hacia Sosúa Que estaba visitando a mi hija mayor, que vive en Torre Alta Y me tocó encontrar este escenario Aproveché obviamente para hacer algunas tomas, algunas entrevistas Empaparme del asunto Y es un tanto doloso, irritante Lo que aconteció con este puente Es irritante No por el hecho de que a mí me haya tocado Tomarme cuatro horas De volverme desde el puente Tomar Montellano Pancho Mateo Dar la vuelta por Los Pérez Y salir al Alto de Chila de Cangrejos No No es por eso que es irritante este tema No es por el hecho De que haya un entaponamiento Abismal por aquella vía No es por el hecho de que este pequeño puentecito de Los Pérez Solamente cabe un vehículo Que ni siquiera espacio hay para una persona Cuando hay un vehículo Atravesando este puente Y que esto se tornó caótico Es por el hecho De que autoridades De juntas de vecinos Como nuestro buen amigo presidente de la junta de vecinos Perdón, presidente de la asociación de juntas de vecinos De Sosúa y Cabarete Genaro García Como personalidades Como colegas de la prensa Todos Se nos ha gastado En las cuerdas vocales Exigiendo de nuestros diversos programas Y plataformas de redes sociales Que ese puente Tenía que ser intervenido Ya Hace meses Que estamos con esto Hace meses Que dirigentes comunitarios Están al grito Exigiendo Que este puente Sea intervenido Para evitar Precisamente Esto que sucedió Es por eso Que esto es irritante Señores Mientras yo estaba De aquel lado Incluso Por suerte Andaba acompañado Yo me desmonté del carro La otra persona tomó el guía Y yo comencé a tratar De ayudar De que las personas fluyan De que algunos Se diéramos el paso 10 minutos Luego 10 minutos La otra vía Entrevistar a algunas personas Algunos choferes O sea Tratar De hacer algo Mientras estábamos haciendo esto Mientras Chino Roja Estaba de aquel lado Tratando de viabilizar El tránsito Las autoridades De Puerto Plata Y de Sosúa También Me disculpan Algunos amigos Estaban en el puente Cogiendo cámara Todito llevaron A sus relacionadores Públicos Y la prensa Que estaba allí A dar declaraciones A figurear uno Al lado de otro Mientras de aquel lado Uno estaba Miren Iba a decir una palabra Pero Sudado Hasta donde no le da el sol En un tapón irritante Y Chino Roja Tratando de De hacer medianamente algo Y hablando de Chino Rojas Yo he visto Que han querido Satanizar a Chino Roja Con esta situación Señora Hasta donde llega La mezquindad Política De algunas personas Incluso Algunos colegas De la prensa Quieren echarle La culpa A Chino Roja De esta situación Y yo Nunca He cobrado Una publicidad Que soy comunicador Y de eso vivo Del ayuntamiento De Montellano Nunca Desde que Chino Llegó ahí Yo nunca Nunca Ni siquiera creo Si mal no recuerdo Que nunca he visitado El ayuntamiento Montellano Pero Hay que poner Los puntos Sobre las IES Y aclarar Las cosas Como son Y dejar La mezquindad Esa cuestión De ese puente Como decía Anteriormente Es culpa Única Y exclusivamente De las autoridades De Puerto Plata La gobernadora Provincial Que vamos a tratar De contactarla A ver si Nos coge el teléfono Y nos dice algo La gobernadora Se supone Que es la representante Del presidente Del gobierno central En las provincias Son los ojos Son la boca Y son las manos Del presidente En las respectivas provincias Son aquellos Que incluso El presidente Abinader Tiene una asamblea Con todas las gobernadoras De las 32 provincias Del país No sé Con qué frecuencia Pero sí sé Que la tiene Donde cada una Tiene un turno Y expone Ante el presidente Con documentos Que se los deja Cuáles son Aquellos puntos Neurálgicos De sus provincias Y hay algunas Que van allí A elogiar A tumbarle Polvo Al saco Del presidente Y no le dicen Las realidades De sus pueblos No sé Si este sea El caso De Clarisa Rochit De Senior Nuestra gobernadora Provincial Pero Hemos visto Que esta gobernadora Solamente viene aquí Cuando hay Alguna actividad En el ayuntamiento O con esta Famosa Tristemente Célebre Mesa De ciudadanía Género No recuerdo Bien el término Donde esto es Más de lo mismo Juntarse Coger cámara Subir una nota De prensa Yo no he visto Un solo Un solo Accionar Una sola Estrategia Una sola Medida Que haya salido De esa mesa De aquí De Sosúa En beneficio De nuestro municipio Uno solo Que me tapa En la boca Yo no he visto Una sola Medida Emanada De esa mesa De ciudadanía De género Que haya ido En beneficio De nuestro municipio Entonces nuestra Gobernadora Entiende Que sus funciones Son de San Felipe Hacia allá No existe Montellano No existe Sosúa No existe Cabarete Ni Sabaneta Totalmente Olvidado Por la representante Del gobierno central Y decía Que me molesta Ver como Fueron allí A coger cámara A todos A venir a decir Estamos acá Queremos dar respuesta Ya estamos evaluando Estamos esto Pero caramba Ese problema Coño Tiene Perdónen el término Tiene meses Y este pueblo Gritando A voz en cuello Que hay que intervenir Ese puente Antes de que se caiga Y ahora vienen a evaluar Partida de ineptos Ahora vienen a evaluar Y lo grande es Que Roquelito García Según informaciones Que yo manejo Llegó con todos Sus equipos Y lo han endeosado Lo han endeosado Equipos Que según Tengo información Él mismo Se lo estaba Rentando A obras públicas Y obras públicas Le pidió Que en lo que Llegara el personal Que le diera asistencia Que le diera asistencia A A A A toda la La parte Que había que trabajar Para habilitar Un mayor flujo De vehículos Y esos vehículos Los rentó El propio Roquelito Y lo quieren endeosar Aquí los ignorantes Que no investigan Vamos a nuestra Primera pausa Al retorno Seguimos con este tema Tenemos que replantar Y proteger Nuestros bosques Limpiar Nuestros ríos Y mares Y hacer más verdes Nuestras ciudades Con ello Con ello No solo se protegerán Los recursos Del planeta Sino que también Se crearán Millones de empleos De aquí al 2030 Se generarán Unos ingresos anuales De más de 7 billones De dólares Y se contribuirá A eliminar La pobreza Y el hambre Siembra Limpia Recicla Protege el medio ambiente Y preserva tu ecosistema Un mensaje De la Joya Collection En Farmacia Carol Disfrutamos junto a ti Cada logro Por eso En nuestro aniversario Queremos regalarte Una de dos Jeepetas Toyota Corolla Cross Híbridas 2022 Por cada 500 pesos De consumo Generas un código De participación Para más información Visita nuestras redes sociales Y farmaciacarol.com Farmacia Carol Con Carol cerca Te sentirás Más tranquilo República Dominicana Va a cantar bingo Centro Cuesta Nacional Junto a todas sus tiendas Trae la manera Más fácil Y divertida De ganar De un millón De pesos El bingo Millonario CCN El 25 de marzo Al 13 de abril 14 bingos Un millón De pesos Diario Y el gran bingo Final De dos millones De pesos Prepárate Que el 29 de marzo Es el primer bingo Más detalles En bingo Millonario CCN Punto Com Bingo Millonario ¿Y tú Que harías Con un millón De pesos? Así se sentirá Tu negocio Cuando le pongas Pilas nuevas Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas Aprovecha Atractivas Tazas Ofertas En comercios Aliados Talleres De educación Financiera Y mucho más Expo Fomenta Pymes Hasta el 30 de abril Más información En Banreservas Banres Banreservas Farmacia Farmacia Contamos 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 con Subagentes Bancarios En todas Nuestras Sucursales Farmacia Alberto Siempre pensando En tu salud Supermercado Supermercado de la Cruz Ahora comparte contigo Su nuevo local Más amplio y espacioso En su nuevo local Con parqueo disponible Supermercado de la Cruz Continúa siendo La plaza de los productos Frescos Baratos Y con el más responsable Servicio a domicilio Ahora Por motivo a la instalación De nuestro nuevo Amplio y espacioso local Sortearemos Un Carro Cero kilómetros Para que te montes Y llegues más lejos Con nosotros Por cada 500 pesos De compra En el supermercado De la Cruz Obtendrás un cupón Donde participarás En la rifa De nuestro carro Para ti La familia de la Cruz Sigue creyendo En el desarrollo De Sosua Y su gente Ven Visítanos Seguimos en el mismo lugar Pero ahora Con más amplitud Supermercado de la Cruz Bien señores Ya estamos de regreso Disculpen Disculpen Uno a veces Se llena de indignación Y se irrita Se molesta Por algunas actitudes Tan Tan deplorables Tan cuestionables Tan arrogantes De algunas autoridades Señores Ya no estamos En la era de Balaguer Autoridades despierten Hay una población Que gracias A la influencia De las redes sociales Es muy analítica Es muy pensante Y usted no va a venir A engañar A enredarle la mente A nadie Configurar en una cámara Cuando este pueblo Sabe Que ese problema De ese puente Es fruto De la negligencia De las autoridades Se pueden mencionar Las que salieron Pero estas tienen Dos años Que entraron Y hace dos años Ese puente No tenía Esa situación No la tenía Ahora es que Se ha agraviado Y hace meses Repito Que se le está Pidiendo Se le está solicitando Se le está rogando Se le está exigiendo Como usted lo quiera decir Que intervenga En el puente Que esto iba A pasar Y se le había dicho Y se hicieron De la vista gorda Como se han hecho De la vista gorda Con el problema Del hospital De Sosua De la falta De este hospital Miren Miren en pantalla Una situación Con la que yo Me Me topé Como Nuestros turistas Tuvieron que pasar Un mal rato Fruto Reitero Repito Recalco De la incompetencia De las autoridades Provinciales Los gringos Señores Los extranjeros Que vienen A visitar Nuestros hoteles Nuestras playas Tuvieron que desmontarse De sus Minibus Que los transportan Que los llevan A los tours O que Venían Desde sus hoteles En la parte Oeste La parte este En Puerto Plata Que venían Hacia el aeropuerto Para retornar A sus destinos Y allí Se encontraron Con este escenario Tuvieron que ser Desmontados Y cruzar a pie Para el aeropuerto Enviar otros vehículos Que Ese problema Ese puente Usted no se imagina Las repercusiones Económicas Que ha estado teniendo Para nuestro municipio Sosúa Y para Cabarete Y aún para Toda la provincia Empleados Que no han podido llegar A sus empresas Hasta cancelaciones Se habla Vuelos perdidos Reservaciones Canceladas En hoteles Porque ya esto Es noticia De dominio Público En las redes sociales Reservaciones En hoteles Canceladas Vuelos Cancelados O sea Esto es repercutido De una forma terrible Y entonces Las autoridades Vienen ahora Como El mesías Enviado Con la solución En las manos A darle El respaldo Y pronta respuesta A esta situación Ineptos Caramba Si eso Le estalló A ustedes En las manos Por su ineptitud Por su incompetencia Les decía Les decía Que muchas personas Han estado cuestionando Al alcalde Chinos Rojas Quien Me compete Decirlo Porque lo sé Lo vi Desde que se enteró De este acontecimiento Estuvo en las calles Noche Madrugada Y no sé Cuántas horas durmió Porque al otro día Tempranito Estaba con una Retropala Que él rentó Acondicionando Las partes Periféricas De la De la carretera Ampliando un poquito Más Limpiando Las áreas Incundantes De ese pequeño Y estrecho Camino vecinal Para que pudieran Fluir los vehículos Libremente Y los motores Yo mismo Gracias a Dios Me topé Con la Con el tremendo Tapón Que era imposible Perderse Pero mandó A señalizar Esa área Y tiene una Brigada de hombres Del ayuntamiento Trabajando Día y noche En ese tramo La policía Municipal Tirada a la calle Desde Desde la Autopista Principal Indicando Dándole servicio A los A las Personas Que se Trasladan Hacia y desde Sosúa Entonces Han querido Por cuestiones Políticas Porque Chinorroja Por su mal Manejo En materia De comunicación Se ha Agenciado Algunos Enemigos Porque Chinorroja Yo no entiendo Que departamento De comunicación De relaciones Públicas Que tiene Esa institución Que tú diriges Que las cosas Simplemente La suben A una Cuenta De facebook Del ayuntamiento Que tiene Tres gatos De seguidores Y la gente No se entera De nada De lo que Está haciendo Chino Pero En defensa De chino Mientras Otras autoridades Estaban cogiendo Cámara En el puente Hablándole a la prensa Con su carita Bonita Si no estaba De aquel lado Allá atrás Por los Pérez Por Montellano Con unas botas Hasta el tope Tratando De solucionar El caos Que se había generado De aquel lado Entonces Lo quieren satanizar Al pobre chino Rojas Que tuvo que venir Dicó Roquelito Roquelito vino En materia De negociantes Con equipos Que él les rentó A Obras Públicas Porque oigan esto Esto es algo insólito Obras Públicas La Oficina de Obras Públicas En Puerto Plata Yo creo que no tiene Ni siquiera un motor Ni siquiera un motor Una provincia De las más importantes En materia turística De nuestro país Y que El departamento La dirección provincial De Obras Públicas No cuente Con un equipo Pesado Para solucionar Una eventualidad Como esta Que tengan que buscar Equipos rentados Y mucha gente Endiozando A Roquelito García Porque llegó aquí Con su equipo Que él le va a sacar Un capital Sumamente jugoso Porque fueron rentados Por sus empresas Sus ferreterías Mientras que Chino Roja Rentó uno Con el dinero Del ayuntamiento Y un Greda Que también Lo puso a disposición Y que ha estado Trabajando Desde que ocurrió Esto Y vuelvo y repito Ni soy relacionador Público De Chino Roja Ni nunca le he cobrado Una publicidad Nunca he colocado Ni en mis medios Ni en mis plataformas Una publicidad Del ayuntamiento Pero hay que Dejarse de vaina Aquí el único Culpable de esto Es el Estado Es obra pública Y son las autoridades Representantes Del Poder Ejecutivo En esta provincia Esos son los Verdaderos Responsables Vamos a escuchar Unas declaraciones Que nos diera Chino Rojas Al respecto De este tema Adelante Es una declaración crítica Y ahí tengo la experiencia Ya cuando se nos cae El puente de nosotros Aquí Dentro del municipio Y para este tipo De cosas Que tienen paciencia Un puente No se puede cambiar De la noche a la mañana No hay como Atrae un vehículo Que tuvo que a otro Esto es diferente Nosotros hemos estado Dando Vi ayudando Colaborando Dentro de la posibilidad Del ayuntamiento Hoy mandaste uno De traigo Para Ponerlo Para decir Por ejemplo De vivo A Sosua Para llevarlo Para Sosua La gente sepa No se Trabilen Tengo la policía Municipal Y la noche Y la calle Tengo los bomberos Estamos nosotros Hoy tenemos un arrecho Limpiando La parte Que está La superficie Que está encima Lo contiene Para si hay Un vehículo Hay que subir Pero una de las cosas Importantes Que nosotros Hace un tiempo atrás Esta calle No pasaba Ni un burro Sin embargo Nosotros hicimos Esta calle nueva La preparamos La faltamos Y hoy en día Los resultados De tener la visión De haber resuelto Esta problemática Hoy Nos está favoreciendo Al municipio Tenemos un pequeño Inconveniente Que es El tramo Por eso Por eso Por eso La baja De chile Porque esa baja Es casi para una vía Nada más Da para una vía Y hoy Se estaba ampliando El balancito Que tenemos Que divide A su suya Montellano Estaban ampliando Echando de piedra Para Vendiendo de piedra Para que puedan pasar Vehículos más grandes Pero hasta ahora El pulido del vehículo Estuve está viendo Estamos tratando De 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 Viabilizar las cosas Que será más rápido Ciertamente Han estado diciendo Que Que Mi hermano Rocadito Señores Rocadito Esa calle De Puerto Plata No de Montellano Y Rocadito Simplemente Se presentó Por los equipos Ordenados Por la Por obra pública Porque Es un trabajo Exclusivamente De obra pública Porque ni tiene dinero Rocadito Ni tengo yo Ni tiene Sosúa En mi caso Mi colega Willy Echamos Para construir un puente Es un puente Que pertenece Absolutamente A obra pública Obra pública Está haciendo levantamiento Ellos están Interviniendo El puente Desde la noche Están haciendo su trabajo Lo único Que eso no es Como decía ahorita Quitarlo Y poner otro Eso lleva Un proceso De estudio De análisis Y si van a hacer Un puente nuevo Ahí entonces Tenemos que buscar La forma De ampliar La calle De Chila Para que Los vehículos Sigan transitando Por aquí Porque es muy difícil Muy difícil Ese puente Acero En dos meses O tres Eso tiene su tiempo Siempre estuviste Preocupada Para que se Mejorara la condición Del Badén Entonces veo Como que hubo Retraso En eso Si El Badén Ya lleve Sobre el tiempo De que se hiciera El gobierno pasado Estaba luchando Con eso Pero también Ya ese puente Cangrejo Se había multiplicado A obra pública Hace tiempo ya De que las condiciones Que estaba Y no tomamos La medida De lugar Bueno Pues si no tomamos La medida De lugar Pues Vea la situación Que estamos Ahora En estado En estado De emergencia Con este puente Con un puente Súper importante Porque conecta A la provincia De Puerto Plata Casi completa Y un poquito Más allá Con Con las demás zonas La Parenhande Bueno Saben que tenemos Aeropuerto Cinco minutos De Montellar Y ese puente De Óyeme Es súper importancia Para la provincia No para Montellar No para la provincia Porque es la autopista Principal De la provincia De Puerto Plata Ahí escucharon ustedes Señores Para muestra un botón Vamos a nuestra Segunda pausa Al retorno Continuamos con más De este tema Tenemos que replantar Y proteger Nuestros bosques Limpiar nuestros ríos Y mares Y hacer más verdes Nuestras ciudades Con ello No solo se protegerán Los recursos del planeta Sino que también Se crearán millones De empleos De aquí al 2030 Se generarán Unos ingresos anuales De más de 7 billones De dólares Y se contribuirá A eliminar La pobreza Y el hambre Siembra Limpia Recicla Protege el medio ambiente Y preserva tu ecosistema Un mensaje De la Joya Collection En Farmacia Carol Disfrutamos junto a ti Cada logro Por eso en nuestro aniversario Queremos regalarte Una de dos jipetas Toyota Corolla Cross Híbridas 2022 Por cada 500 pesos De consumo Generas un código De participación Para más información Visita nuestras redes sociales Y farmaciacarol.com Farmacia Carol Con Carol cerca Te sentirás más tranquilo Así se sentirá tu negocio Cuando le pongas Pilas nuevas Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas Aprovecha Atractivas tasas Ofertas en comercios aliados Talleres de educación financiera Y mucho más Expo Fomenta Pymes Hasta el 30 de abril Más información En Banreservas Punto com Banreservas El banco de todos los dominicanos República Dominicana Va a cantar bingo Centro Cuesta Nacional Junto a todas sus tiendas Trae la manera más fácil Y divertida de ganar De un millón de pesos El bingo millonario CCN El 25 de marzo Al 13 de abril 14 bingos Un millón de pesos diarios Y el gran bingo final De dos millones de pesos Prepárate Que el 29 de marzo Es el primer bingo Más detalles En bingo millonario CCN Punto com Bingo millonario ¿Y tú? ¿Qué harías Con un millón de pesos? Nuestro grupo farmacéutico Desde su fundación Ha estado comprometido Con la salud de todos Y la atención al cliente Nos hemos caracterizado Por suplir a nuestros afiliados Un medicamento de calidad Avalado por salud pública Como pensar en ti Es nuestra prioridad No sales de casa Si así lo deseas Nuestro servicio a domicilio Te acomoda la vida Y llegamos al instante Con tu pedido Farmacia Alberto II En Sosua 809-571-1034 809-571-4259 Farmacia Samuel En Cabarete 809-571-0494 Y Farmacia Alberto En Villa Progreso, Veragua Con sucursal de Vimenca Western Union 809-739-0222 Aceptamos todo tipo de seguros médicos Y contamos con subagentes bancarios En todas nuestras sucursales Farmacia Alberto Siempre pensando en tu salud Supermercado de la Cruz Ahora comparte contigo Su nuevo local Más amplio y espacioso En su nuevo local Con parqueo disponible Y siempre dándote lo mejor Supermercado de la Cruz Continúa siendo La plaza de los productos frescos Baratos Y con el más responsable Servicio a domicilio Ahora Por motivo a la instalación De nuestro nuevo Amplio y espacioso local Sortearemos Un carro Cero kilómetros Para que te montes Y llegues más lejos Con nosotros Por cada 500 pesos de compra En el supermercado de la Cruz Obtendrás un cupón Donde participarás En la rifa De nuestro carro Para ti La familia de la Cruz Sigue creyendo En el desarrollo De Sosua Y su gente Ven Visítanos Seguimos en el mismo lugar Pero ahora Con más amplitud Supermercado de la Cruz Bueno señores Ya estamos de regreso Estamos de regreso En este su espacio Vía Informativa Con un servidor A Neudi Pimentel Estamos tratando De comunicarnos Buenas, buenas Buenas tardes Gobernadora Hola Neudi Querido ¿Cómo tú estás? Muy bien Discúlpeme Discúlpeme que le llame Estamos al aire En nuestro espacio Vía Informativa Desde el municipio De Sosua Gobernadora ¿Nos podría dar Alguna respuesta De cómo está El plan de contingencia Para tratar De resolver La problemática Con el puente De cangrejo? Déjenme decirle Que ahora mismo Estamos trabajando Con los ingenieros Y están haciendo Un levantamiento Más del puente Estamos trabajando En el Badey Los trabajos No han avanzado Como quisiéramos Porque ayer Pues tuvimos lluvia Y en el día de hoy Pues el tránsito No nos ha facilitado Los trabajos Que se puedan hacer De forma más rápida Sin embargo El ingeniero André Cueto Pues iluminó Todo el área Esta noche A partir de las 10 de la noche Pues ya se va a proceder A los trabajos De colocar las alcantarillas Y demás Gobernadora Sí, sí Continúe En cuanto a salud Es importante Que ustedes lo sepan Nosotros estamos trabajando Con General García Ligón Para instalar Un CPN Con todos los De atención primaria En la fuerza aérea Gobernadora Una pregunta Que nos han hecho Una pregunta Que nos han hecho Llegar a nuestros medios Que le hiciéramos No tenía La gobernación Solicitudes De juntas de vecinos De parte de SOSUA Para que este puente Se ha intervenido Déjenme decirle Que hace unos 15 días Se vino a hacer Todo el levantamiento Perdón Hace unos 15 días Se depositaron Los últimos documentos De levantamiento Que se hizo Para subirlo al portal Y eso ya estaba En el portal De compras y contrataciones En conjunto Con unos 8 puentes más O sea Que realmente El proceso Se estaba haciendo Lo que Bueno Ya ustedes saben El desenlace Que hemos tenido Y bueno Hay que dar respuesta Ya con lo que tenemos Me imagino Que es muy prematuro Para hablar De en qué tiempo Podría ya estar Viabilizado El tránsito Imposible Imposible Yo darle esa respuesta Le preguntaba Esa misma A los ingenieros Y me dijeron Que esta noche Vamos a tener Otras reuniones de equipo Hacemos unas reuniones De equipo en la mañana Una en la tarde Para ir dando Todos los pasos Que se requieren Y las informaciones Para ir Llevando a ustedes también Gobernadora Agradecerle La humildad De tomarnos la llamada Sin previo aviso Estamos en vivo En el programa Vía Informativa Con Aneud y Pimentel Y esperamos pues tener Cuando tenga algo a mano Que nos haga llegar Para nosotros pues Servírselo a la población Yo creo que ya mañana Tenemos más luz Y podemos dar respuesta Pues no es concisa Para que la población Pues tenga De primera mano Todas las informaciones Que nos estén pasando Los ingenieros Pero si estamos Siempre en el área Para dar respuesta Para que No tengamos Cercaos Con el tránsito Tenemos una cantidad De VGC De policía De guardia Vigilando y cuidando A los ciudadanos En el área ¿Cómo están manejando La vía alterna Gobernadora? Muy bien Tenemos que entender Lo que está pasando Y que no quisiéramos Tener este imprevisto En estos momentos Y nos disculpamos Con toda la sociedad Pero sabemos Que usted y la Sosua Ahora no son Veinte minutos Sino que va a ser Una hora Lógicamente Bien Muchas gracias Gobernadora Un abrazo Gracias a usted Bye bye Bien señores Escucharon ustedes De viva voz De la gobernadora No se puede hablar No se puede hablar Por el momento De en qué tiempo Se va a resolver Esta problemática Esto es increíble Señores Los ingenieros Evaluando 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 Mientras tanto La población Va a tener que seguir Chupándose ese caramelo En el buen sentido De la palabra De este trote Esta odisea Que representa Ahora mismo Ir desde Sosua Hacia Puerto Plata Montellano O viceversa Pero Escucharon ustedes Señores Por lo menos Las autoridades Están al pendiente De esto Y Bueno No tienen de otra Diría yo No tienen de otra Vamos a ver Si Si podemos Comunicarnos Con 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 Chino Rojas A ver Que es el alcalde Pues de la parte Más afectada Que es donde está La vía alterna Y Y quien tiene Pues Bajo sus hombros Mucha más presión Porque el alcalde Wilfredo Olivense Pues Nada Nada Fuerte Digamos Por decirlo De alguna manera Que tenga Bajo su haber Con esta situación Él fue allí Simplemente A presenciar Que estaba pasando Y a ponerse a disposición Pero La presión En este momento La tiene Chino Rojas Con esta situación Vamos a ver Si Si Chino Rojas No puede responder La llamada Me recuerda Esto al programa Que hiciera Nuestro Director ejecutivo De esta planta Oscar Peralta Donde comenzó A llamar Algunas autoridades Regidores A ver si le cogían El teléfono Vamos a ver Si Chino Responde Chino Me imagino Que tiene que estar Tirado a las calles De Montellano Intentando dar Con soluciones Intentando viabilizar El tránsito allá Pero Vamos a ver Si podemos Contactarlo Parece que está Muy ocupado Nuestro amigo Chino Otra situación Otra situación Que se Se presentó Fruto De De esta tragedia Por llamarlo De alguna manera Bueno Aquí tenemos Saludos Chino Buenas tardes Muy bien hermano Estamos en el aire En nuestro programa Vía informativa Quisiéramos Chino Si estás En la disposición De que nos des Alguna Alguna referencia De cómo Está la situación En la vía alterna Que se ha habilitado Para cruzar Por tu sector Montellano Y Los Pérez Cómo está todo por allá Si me escucha Chino Si ahora te escucho Estamos en el programa En vivo Programa vía informativa Con Aneudi Pimentel Nos gustaría Chino Que nos diga Cómo está la situación En Montellano Con la vía alterna Que se ha habilitado Y qué ha estado Haciendo el ayuntamiento Para dar respuesta A esta situación Bueno En cuanto a En cuanto a la vía Ya esas calles Ya nosotros En el pasado La habíamos faltado Porque esa vía Estaba totalmente En el momento Que nosotros Entramos al ayuntamiento Por ahí lo pasaron En el hogar Esa vía Nosotros la habíamos faltado La construimos Entonces En estos momentos El cabo está En la zona Que pertenece a Sosúa Porque La bajar Que dicen De Chiga Porque hay Una problemática En que Eso está Del ancho Solamente para una vía Creo que Con los equipos Del alcalde De Puerto Plata Que creo que Se tiene rentado A obra pública Están ampliando Esa zona Un poco Para ver Si Si es ahora Porque ahí es que Hay un embudo Ahí es que Se quita la problemática Pero ya después Que cruzan el Badén Que dividía Sosúa y Montellano Entonces Ya es más fluido El tránsito Nosotros tenemos Acá Policía municipal Bomberos Ahora hicimos Los detalles Para que Las personas Guien con flecha A las personas Ya para ir De vio Para Sosúa Porque Hay mucha gente Que se Están entraviados Muchas veces Y entonces Eso provoca Tapones también Dentro del municipio Pero ya lo está Corriendo Y entiendo Que obra pública Ya está trabajando Con Con los estudios De puentes Y Y haciendo levantamientos Que tienen que hacer Porque eso Eso conlleva su tiempo Y hay que tener paciencia Chino Hemos visto En las redes sociales Algunos municipios De De Montellano Que desconocen Que tú has estado Desde que Se presentó Esta situación Pues tirado a la calle Tratando de dar respuesta Y algunos han entendido Que dice Que tuvo que venir Roquelito A hacer el trabajo De Chinorro ¿A qué tú le respondes A esas personas? No, no Hombre Eso no tiene ni sentido Porque Realmente Mira Todo lo que me corresponde Como el calle Yo hubiera hecho Quizá un chismas Hay personas Que lo que están pensando Es en la política En los ataques Pero cuando te atacan Eso indica Que tú estás bien Porque Como dice Que hay algo Que está en la piel Que da fruto Son cosas Que no tienen sentido Porque Roquelito Simplemente Trajo a los equipos Por orden de obras públicas Lo que se lo va a pagar ¿Entiendes? Pero yo juro que No te vamos de lado Que pertenece a Sosuba Nada que ver Con Montellano Porque la problemática La tienen ellos en Sosuba No a Montellano Aunque La caída Aunque El problema El problema Del puente ¿Entiendes? Y acorrazar el puente Afecta No a Montellano Solamente Afecta a la provincia Completa Y a muchas personas Que vienen de otro pueblo También Entonces Es decir Que es un puente Súper importante Y yo creo que No solamente a Montellano Todos tenemos que tener Disposición Para que Y cooperar Para que esto Se haga rápido Porque No afecta a todos No solamente a Montellano Es decir Que yo creo que Es una bajeza De mucho Pero nada Lo que listo es Alcalde De Puente Muñoz Para allá No más Nosotros somos Alcalde De Puente Muñoz Hasta Puente Cangrejo Alcalde Chino Rojo Hemos visto Chino Que tú has Puesto en marcha Un plan de contingencia Que conlleva Una retropada Que creo que la rentaste Si mal No leí en las redes Un guerrera Si Yo entro una pala Una retropada Porque La zona Del Puente De Pancho Mateo Hasta llegar Hasta llegar A la zona De Los Pérez Porque está dividido Hay una zona Que está Que empieza En el Puente De Pancho Mateo Entonces Después de Los Pérez Entonces En la zona De Los Pérez Esa calle Nosotros decimos Con contener Y con asfalto También Pero encima De la superficie Que está por encima De Contener Había muchas elevaciones De tierra Y nosotros Para nivelar Un poco Para que las personas Si alguien Tenía que subirse Por encima De Contener Para Desentaponar Cualquier Que venía A poco Que se llegara Entonces Tuvía la facilidad De subir Y también Tenemos que ir Limpiando Y organizando Toda esa zona Porque Ya Eso está funcionando Prácticamente Como el centro De municipio Los bomberos De la policía municipal También están En las calles Si Desde el primer día Cuando Nos entregamos La situación Del puente De inmediato Yo salí Pero yo salía A buscar La policía municipal Que estaba en su casa Porque eso fue algo Inesperado Por un tapón Que se estaba bajando Y yo me entero De la situación Del puente Porque Alguien me llama Me dice Que haga un tapón De vehículo En la zona De Barrio En Esta zona Que llega el puente Es algo fácil Entonces Porque muchos Municipios Estacionan sus vehículos O estacionan sus vehículos En frente a su casa En este caso Pues Era un obstáculo Para Para el fugido De los vehículos Que estaban cruzando Ya Por la situación Que se presentó Chino Solamente Nos resta hermano Felicitarte Porque Has dado Cátedra De cómo Se le hace frente A una crisis Que surge En un momento Inesperado Felicitarte Por la pronta Respuesta Y este espacio Está al servicio Del Ayuntamiento Municipal De Montellano Para Cualquier situación Que nos requieran Gracias hermano Gracias Y nada Ya nosotros Tenemos experiencia Y ya aquí En Montellano Se había caído Un puente Y buscamos Las soluciones Y buscamos Algo alternativo Lo mismo Que está haciendo Que pido a Dios Que Que se yo Que diría A las autoridades De deuda pública Para que Avancen con esto Porque De verdad Que está afectando Seriamente La provincia De Puerto Plata Perfecto Gracias Chino Un abrazo hermano Gracias a ti hermano Bendiciones Bueno señores Con esta llamada Nos vamos A nuestra siguiente pausa Retorno Más informaciones Así se sentirá Tu negocio Cuando le pongas Filas nuevas Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Van Reservas Aprovecha Atractivas tasas Ofertas En comercios aliados Talleres De educación Financiera Y mucho más Expo Fomenta Pymes Hasta el 30 de abril Más información En VanReservas Punto com VanReservas El banco De todos Los dominicanos 3G 4G 4.5G Giga Red Hiperconectividad El internet De las cosas No pensabas Que íbamos Evolucionar Tan rápido Cierto En Claro Trabajamos Para transformarnos A la velocidad Que cambia el mundo Para que cada uno Viva nuevas posibilidades Disfrutando de la conexión Más rápida Y de mayor cobertura Del país 5G De Claro Es ultra velocidad Es la innovación Y evolución De los sectores productivos Es un país Más avanzado Que hoy Renace Lleno de oportunidades La red 5G De Claro Es una realidad Disfrútala ya En 29 sectores Del Distrito Nacional 5G De Claro Ultra velocidad Que reinventa El presente Coop Gapa Ahora está más cerca De ti Desde ya Puedes acceder A nuestra plataforma Virtual En www.coopgapa.com Y en dispositivos Móviles En Play Store Y App Store En nuestra plataforma Tendrás acceso seguro Y rápido A tus productos Con nuestro Net Banking Utilizando Coop Gapa Virtual Podrás realizar Consultas de balance De cuentas Acceder al historial De cuentas Ejecutar transferencias Entre tus cuentas Realizar transferencias A terceros Y otros socios De la institución Pagar préstamos Desembolsar línea De crédito Y mucho más El objetivo final De la transformación Digital Es crear experiencias Memorables Para nuestros clientes Por eso Coop Gapa Pone en tus manos La comodidad Seguridad Y rapidez A la hora de hacer negocios Y desarrollar Tus proyectos Y empresa Coop Gapa El progreso En tus manos Supermercado Playero En Playero Nos preocupamos Por tu seguridad Y la de nuestros Colaboradores Por eso Tomamos las medidas Adecuadas Para tratarte Como lo mereces Nuestro personal Mantiene los niveles De higiene Más extremos Nuestras instalaciones Siempre están al día Con fumigación Mantenimiento De las góndolas Y pasillos Son días difíciles Para todos Para nuestro chofer Nuestras cajeras Nuestros supervisores Seguridad Y todo el personal Pero nuestro compromiso Contigo Es hacerte la vida Mejor Nosotros hacemos Nuestro mayor esfuerzo Por ti Supermercado Playero Bueno señores Estamos de regreso Luego de estas Dos importantes Llamadas Que arrojaron Un tanto De información Y de luz A esta situación Que afecta De manera directa A toda la provincia De Puerto Plata Con este peligro De colapso Del puente De sabaneta De cangrejos Que une a Puerto Plata Con A Puerto Plata Montellano Con Sosúa Cabarete Y por esta misma línea Hacia Gaspar Hernández Río San Juan Y demás Otra parte Que también Se vio Un tanto En peligro Pero Hasta el momento Nada que lamentar Gracias a la pronta Respuesta De Cora Plata Es una tubería Central O principal Que cruzaba Por este puentecito O Badén De Los Pérez Nos encontramos Con nuestro buen amigo Oliver Nazario Brugal Director De Cora Plata Y esto fue lo que nos dijo Por aquí vemos Que hay una línea nuestra De cuatro pulgadas Que da agua A la torre de Chile Pero en este momento Está inhabilitada Entonces No representa Ningún peligro En materia hidráulica Para esta comunidad Esa medida Que se está tomando Ingeniero Sé que no es responsabilidad Suya Pero en caso De que el río Haga crecida ¿Qué va a pasar? Porque ese Badén Es un desahogo El agua Estaría trabajando Por arriba Por reboso En este momento Lo que se está tratando De habilitar Este camino Para desconexionar Un poco El tránsito Pero ciertamente El agua Si hay alguna crecida Trabajaría Pobreboza Por encima De lo que es El nuevo paso Que se está haciendo Ya eso En su momento Tendrán que hacerse Unas alcantarillas Cajón Para que así Entonces el agua Pues trabaje De forma normal He escuchado ustedes Nada Nada que temer Con La El sistema De distribución De agua potable Por esta tragedia Por este problema También También Estuvo Por acá Un viceministro Viceministro De Este De obras públicas Que fue enviado Desde Santo Domingo El viceministro Con quien estuvimos También Conversando Y vamos a escuchar Que nos dice El viceministro Bastardo Somos el viceministro De obra pública Miero Luis Batardo De coordinación regional Estamos acá Por una instrucción Del ministro De obra pública Dine Ascensión Y el señor presidente De la república Luis Abinader Que tan pronto Se va a poner La noche De la situación Del puente Pues estamos aquí Desde las 7 De las 8 de la mañana Habilitando el bebido Hay otro frente De trabajo Que encabeza El viceministro Melitón Que es el Viceministro Que tiene que ver Con los puentes Que está El puente Tratando ya Con unos Acuerdos Que tiene Con unos Contratitos Y nosotros Ahora mismo La responsabilidad De nosotros Y el compromiso Que tenemos Es habilitar El debido Para agilizar El tránsito En ambas direcciones Que hasta ahora Solamente se está dando Con un solo carril Y queremos ver Si lo podemos ampliar Que podamos Trabajar en dos carriles Ya usted estuvo viendo Los equipos Trabajando allá En el Badén Yo creo que ya Hoy Si las lluvias Nos permiten Como usted ve Que está el tiempo Ya ha estado lloviendo Podemos Haya habilitado Mejor estado Hemos estado En comunicación Con la honorable Gobernadora Para ver también Lo que ha estado Faltando acá Hemos estado Conectados Con la gente Del acueducto Para lo que tiene que ver Con la tubería La gente De norte Para el asunto Del alumbrado De esta vía O sea que hemos estado Trabajando Tan pronto El ingeniero Basilio De acá Ha estado siempre presente Desde anoche O sea que nosotros Lo que le pedimos A la población Es que ante una situación Acá Estamos hablando De un puente Estamos hablando De una estructura especial Por lo tanto Que si No hay necesidad De hacer algunos tránsitos Porque lo hicimos Y así nos ayudamos todos Sabemos de que usted Está en estos momentos Pues viendo también El área La vía de acceso Pues sabemos que usted Está todavía Quizás en una etapa De examinar el área Pero en el caso Del Badén Como se le conoce O el puente ¿Será ampliado? ¿Será modificado? Sí, es lo que usted Acaba de decir Lo que hemos estado Evaluando De primera hora A la mañana Las acciones Que vamos a tomar Son acciones inmediatas Para habilitar Para agilizar El tránsito No son las acciones Que te recomienda La ingeniería Que es hacer Las colocaciones De la tubería Ya nosotros solicitamos Unos 30 tubos De diámetro 42 Fugadas Pero mientras ellos llegan Estamos haciendo Especies de un piedra Un piedra plen Para hacer la ampliación Del Badén Una vez que el Badén Este ampliado Y aquí también En el bajadero También ayudemos A condicionar El otro carril Entonces el tránsito Va a fluir No va a fluir Como si estuviéramos En una autopista Este tipo de cosas Pero sí va a haber Más agilidad Con relación al tránsito Y reitero Que dile a Dios Que la lluvia No se nos acompañe Porque ahí Se ve la Y así se pone Recuerden que Todos esos Mejoramientos Van acompañados De caliche Y una vez que está Bajo la lluvia No podemos trabajar Con el caliche Ni ningún tipo De obra O sea que Y además Que el caudal de río También puede Puede aumentar Si la lluvia También aumenta O sea que Roguemos a Dios Que el pueblo Que esté Tratado Nosotros estamos Y no nos vamos A ir aquí Hasta que esto Este ya Más o menos En control Que puedan pasar La gente En ambos carriles Y ya por el otro lado Como acabo de decir Hay otro frente De trabajo Del Ministerio De Obras Públicas Que tiene que Le dando solución A lo que es La parte Escucharon ustedes Todas las informaciones Que nos dio Luis Bastardo Lo mismo Están evaluando La situación Y mientras están Evaluando De aquel lado Pues están tratando De acondicionar Acondicionar Aquella vía Alterna Que se ha Estado Que estaba allí Simplemente se ha Estado dando Acondicionamiento Desde Los Pérez Desde este puentecito Hacia Bueno Con el El propio puente Desde que usted Llega al puente Hasta El Alto de Chila De Sabaneta de Cangrejos Ya perteneciente Al municipio de Sosúa Porque Como decía Chino Roja El área de Montellano Pues ya Él había asfaltado Incluso Incluso Con aceras Incontenes Yo estuve Le reitero A mí me tocó Cruzar Esta Esta Odisea De tratar De cruzar Desde Montellano Hasta Sosúa El momento En el que el puente Pues fue cerrado El tránsito vehicular Y yo sé Lo que viví allí Y sé Cómo está Esa vía Esa vía Está Sumamente Acondicionada Simplemente Un pequeñito Tramo Un tanto Maltratado De unos 40 50 60 metros Nada más Pero todo el trayecto Para cruzar Montellano Y salir hasta Sosúa Está en muy buen estado A excepción A excepción Obviamente De cuando usted Llega a este Puentecito Obadén De los Pérez Y es lamentable Es lamentable Ver Como decía Ahorita Que una provincia De la importancia Turística Económica Para el país Como lo es La novia Del Atlántico El primer El primer destino Turístico De la República Dominicana El primer y principal Destino turístico De la República Dominicana Bautizada Por Joaquín Balaguer Como la novia Del Atlántico Un pueblo Que tenemos Tanto Que ofertar En materia turística Uno de los principales Atractivos Del país Y de Latinoamérica Nuestro teleférico Un destino De cruceros Uno a Playas Hermosísimas Afrodisíacas Hoteles De la más Alta Calidad De los Más altos Estándares De medición Internacional Y que no Contemos Con un plan De contingencia Efectivo Para cualquier Eventualidad Que se presente Es penoso Y ojalá Y que esto Nos sirva Como le sirvió Al teleférico Puerto Plata Que ya Nuestro buen amigo Atahualpa Paulino Pues a su llegada Allí Luego de Elmosear Y acondicionar El teleférico Pues se dispuso A preparar Un plan De contingencia Efectivo Para cualquier Eventualidad Que pueda Surgir Eso debe Hacer la provincia La gobernación Obras públicas Con los organismos De socorro Tenemos un Aeropuerto Señores Acá Este pueblo Debe contar Con un plan De emergencia Efectivo Provincial Que pueda Dar respuesta A este tipo De situaciones Ojalá Y que a este puente No hagan Lo que han hecho Por años Que le pasan Un pañito Con pasta Y a los años Otra vez Se presenta Nueva vez Una situación Como esta Ya ese puente De sabaneta De cangrejos Cumplió Con su vida útil Ese puente Ya caducó Hace mucho Hace mucho Que caducó Hace mucho tiempo Y ustedes ven En las condiciones Que está ese puente Ustedes están viendo Como está ese puente Como pasan vehículos Y se Se balancea Como está Agrietado Como está Lleno de mojo La parte de hierro Por el salitre Por el tiempo Por los años Porque tiene demasiado Tiempo Y se le ha estado Diciendo Semanal Diario Mensual Hace Muchos meses Que se ha estado Tocando ese tema Y que iba a pasar Una eventualidad Con esto Y ahí está Y ahí está Esperamos Esperamos Que De esta Salgamos todos Pues Ganando Un puente Más moderno Más hermoso Más seguro Y más duradero Para nuestra provincia De Puerto Plata Agradecer A ustedes El favor De su sintonía A Neodipimentel Estuvo con ustedes La próxima semana Los espero Porque tendremos Un programa similar O mejor que este Hasta la próxima Así se sentirá tu negocio Más información Más información en Banreservas Banreservas El banco De todos Los dominicanos Cuando el país Se cerró Eso fue Óigame Eso fue un boom Yo no sé Ni cómo explicarle Porque mírenme Como yo me vi Yo no se lo deseo A nadie Cuando abrieron Todo Ahí yo salí A buscar empleo Y gracias a Dios Conseguir Gracias a la política De recuperación De empleo Pre-COVID Pude obtener Mi trabajo Y gracias a Dios También a la tarjeta Del canal Súperate Que de esta tarjeta Obtuve Mi gasto Mi compra Y hasta Bonolú El país Yo lo veo Que va muy bien Lo que el vi Avinadel hizo Son pocos Que lo hacen Porque no hay Cualquier presidente Que entre en plena pandemia Y hace todo lo que Él ha hecho Mi vida ha cambiado De una manera República Dominicana Va a cantar bingo Centro Cuesta Nacional Junto a todas sus tiendas Trae la manera Más fácil Y divertida De ganar De un millón De pesos El bingo Millonario CCN El 25 de marzo Al 13 de abril 14 bingos Un millón De pesos Diario Y el gran bingo Final De dos millones De pesos Prepárate Que el 29 de marzo Es el primer bingo Más detalles En bingo Millonario CCN Punto Com Bingo Millonario Y tú ¿Qué harías Con un millón De pesos? En Farmacia Carol Disfrutamos junto a ti Cada logro Por eso En nuestro aniversario Queremos regalarte Una de dos Chipetas Toyota Corolla Cross Híbridas 2022 Por cada 500 pesos De consumo Generas un código De participación Para más información Visita nuestras redes sociales Y farmaciacarol.com Farmacia Carol Con Carol cerca Te sentirás más tranquilo Todas y todos Podemos contribuir La ciencia nos dice Que los próximos 10 años Son nuestra última oportunidad Para evitar una catástrofe Climática Revertir la mortífera Marea de contaminación Y poner fin A la pérdida De especies Por ello Empecemos hoy Un nuevo decenio En el que por fin Hagamos las paces Con la naturaleza Y logremos un futuro Mejor Para todas y todos Siembra Limpia Recicla Protege el medioambiente Y preserva tu ecosistema Un mensaje De la Joya Collection Dale más vida A tu TV Con más contenido En tu Claro TV satelital Ahora todos en la casa Podrán disfrutar Telemundo Univision Cartoon Network Universal Disney Channel Y mucho más Con la mayor nitidez Y cobertura nacional Adquiérelo Desde 905 pesos mensuales Impuestos incluidos En Claro.com.do Centros de atención A clientes O distribuidores Autorizados de Claro Y dale más vida A tu TV Coop Gapa Ahora está más cerca de ti Desde ya Puedes acceder A nuestra plataforma virtual En www.coopgapa.com Y en dispositivos móviles En Play Store Y App Store En nuestra plataforma Tendrás acceso seguro Y rápido A tus productos Con nuestro Net Banking Utilizando Coop Gapa Virtual Podrás realizar Consultas de balance De cuentas Acceder al historial De cuentas Ejecutar transferencias Entre tus cuentas Realizar transferencias A terceros Y otros socios De la institución Pagar préstamos Desembolsar línea De crédito Y mucho más El objetivo final De la transformación digital Es crear experiencias Memorables Para nuestros clientes Por eso Coop Gapa Pone en tus manos La comodidad Seguridad Y rapidez A la hora De hacer negocios Y desarrollar Tus proyectos Y empresa Coop Gapa El progreso En tus manos Supermercado Seguridad Y todo el personal Pero nuestro compromiso Contigo Es hacerte La vida mejor Nosotros Hacemos Nuestro mayor esfuerzo Por ti Supermercado Playero Mini En tus manos Línea En tus manos Gracias por ver el video.